Quiero que te imagines por un segundo un supermercado gigantesco, completamente lleno de productos. Hay frutas y verduras, setas, carne, pescado, huevos, queso, leche y frutos secos, pero no solo hay comida, también hay ropa, herramientas y utensilios de todo tipo. En resumen, absolutamente todo lo que puedas necesitar o querer se encuentra aquí. Y aquí viene la mejor parte, todo es absolutamente gratis, puedes entrar y llevarte todo lo que quieras sin pagar ni un centavo. ¡Maravilloso! ¿No es cierto? Bueno, por la mayor parte de nuestra historia sobre el planeta, los humanos teníamos precisamente estos supermercados, y se llamaban selvas, bosques, mares y océanos. En algún momento, todas las cosas del mundo natural pertenecieron a todos los hombres y mujeres, y cualquiera podía sacar libremente de la abundante cornucopia de la naturaleza. Por lo mismo, estos lugares eran llamados comunes o bienes comunales, no pertenecían a nadie. Pero había un problema. Vuelve a imaginarte tu cuantioso supermercado. Considera ahora que tú no eres la única persona que puede llevarse todo lo que se le antoje sin pagar, sino que todo el mundo puede hacer lo mismo. ¿Cuánto crees que durarán los productos? Esto fue exactamente lo que ocurrió con nuestros comunes, y se conoce como la tragedia de los comunes. Demasiada gente usufructuando egoístamente de un bien común terminan por agotarlo, aun cuando el agotamiento de este bien no les convenga. En esencia, los beneficios de explotar un bien comunal son individuales, mientras que todas las consecuencias negativas se reparten socialmente. Al igual que nuestro supermercado hipotético, los comunes reales de nuestro mundo se han ido acabando lentamente a causa de nuestro sobreuso. Los bosques y selvas fueron talados, las praderas fueron erosionadas por el pastoreo, las poblaciones de animales fueron cazadas hasta su extinción, y los peces en los mares pescados hasta casi desaparecer. La tragedia de los comunes es terrible por varias razones. En primer lugar, por lo desapercibida que puede pasar. Cortar un árbol de un bosque difícilmente hará una gran diferencia, y cazar a un mamut probablemente no extinguirá a la especie. Los comunes son tan grandes que parecen francamente interminables, inagotables, infinitos. ¿Pero qué pasa cuando el ritmo de destrucción es mayor que el ritmo al que la naturaleza puede regenerarse? Un ejemplo muy claro de esto es la extinción de los grandes animales por la mano del hombre. Los seres humanos hemos extinguido a muchas criaturas a lo largo de los años, pero nuestras principales víctimas siempre han sido los animales grandes. Esto es porque estos animales suelen tener muy pocas crías, tienen periodos de gestación largos y se demoran mucho en alcanzar la madurez sexual. Cuando los primeros humanos llegaron a Australia hace unos 45.000 años, los diprotodontes deben haber parecido abundantes. Cazar unos cuantos seguramente no afectaría a su población, ¿no es cierto? Sin embargo, cazar apenas a un diprotodón cada un par de meses es suficiente para que las muertes anuales sobrepasen a los nacimientos. Démosle algunos años y los diprotodontes serán cada vez menos hasta que desaparecerán. Como si esto no fuera poco, un segundo efecto entra en escena y hace que el agotamiento de los comunes pase aún más desapercibido. La amnesia ecológica. Amnesia ecológica significa que los humanos perdemos el recuerdo de cómo era la naturaleza originalmente con el paso de cada generación. Es la idea de que el medio ambiente empobrecido que heredamos de nuestros antepasados es nuestro punto de referencia. La casa en la que vives en algún momento del pasado no estaba ahí, sino que era un común. La tragedia de los comunes puede parecer otro nombre para la destrucción de nuestro medio ambiente, pero el término en realidad es mucho más que eso, refleja también aspectos económicos, éticos e históricos. La tragedia de los comunes es un fenómeno antiguo, de hecho mucho más antiguo que la idea de cambio climático. El término fue utilizado por primera vez en el año 1833 por el economista William Foster Lloyd para referirse al sobre pastoreo de los terrenos comunes en las islas británicas, y como éste estaba causando una degradación del terreno tal que en el futuro no sería posible pastorear. Sin embargo, el término no cobró mucha popularidad sino hasta 1968, cuando el ecologista estadounidense Garrett Hardin retomó el término y lo extendió a otros escenarios como la sobrepesca y sobrecasa, destrucción de biomas, la contaminación de agua y aire, el uso indiscriminado de antibióticos y la sobrepoblación. Según Hardin, la ruina es el destino hacia el que se precipitan todos los hombres, cada uno persiguiendo su propio interés personal en una sociedad que cree en la libertad de los bienes comunales. La libertad de los comunes trae perdición para todos. Y aquí está la segunda razón por la que el fenómeno es tan terrible, no tiene una solución clara ni fácil. No hacer nada no es una opción, puesto que eso significaría que el común terminara por agotarse. Entonces, el uso del común tiene que ser controlado de alguna manera. Pero eso significa quitarle los derechos de uso a muchas personas para dárselos a uno o a unos pocos. Inevitablemente surgen nuevos dilemas. ¿Es ético quitarle a una persona el derecho a pescar los peces del mar o recoger la fruta de un árbol? ¿Qué criterios deben guiarnos a la hora de darle el control de un común a una persona o grupo de personas? ¿Serán los nuevos guardianes del común buenos cuidadores de sus riquezas, o las explotarán ellos para su beneficio propio y ahora sin competencia alguna? Restringir los comunes es quizás la única manera de preservarlos, pero mirando nuestra historia podemos ver que con frecuencia los comunes han sido apropiados por los poderosos para su uso y abuso personal. En la Edad Media, los reyes tenían bosques reales para ellos, y cazar un animal en los bosques del rey podía ser penado duramente. Hoy en día, la rápida disminución del número de peces del mundo ha llevado a muchos gobiernos a restringir el derecho de las personas comunes a pescar, a la vez que ha vendido los derechos de explotación del mar a unas pocas empresas grandes, poderosas y a menudo corruptas. La vida silvestre africana está famosamente amenazada, lo que ha hecho a muchos gobiernos prohibir o cuanto menos limitar los animales que una persona puede cazar legalmente. Pero por un oleroso precio, cualquiera puede comprar el derecho a cazar un león o una especie amenazada, legalmente. La tragedia de los comunes ocupa un lugar incluso en la teoría marxista. En el capital, Karl Marx habló de los comunes y la apropiación de estos comunes por parte de los privados. Marx llamó a esto cercamiento, y según él, los cercamientos fueron la acumulación originaria y el origen de la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción. Pero, ¿hay alguna manera de solucionar la tragedia de los comunes sin crear nuevos problemas sociales o económicos? Existen tres posibles soluciones propuestas para la tragedia de los comunes. Ya vimos la primera de ellas, la cual consiste en limitar los derechos de uso del bien comunal, lo cual puede lograrse a través de la privatización del común o bien a través de regulaciones estatales. Sin embargo, como vimos, esta opción genera conflictos sociales y no necesariamente es suficiente para salvar al común. La segunda solución, según Harding, requiere de un cambio en los valores humanos y una transformación de nuestra relación con la naturaleza, la cual siempre se ha visto como subordinada a nuestros deseos y nuestro crecimiento económico. La tercera y última solución fue propuesta por la economista Elinor Ostrom, quien afirma que de hecho, bajo ciertas condiciones, la explotación de un común puede lograrse de manera sustentable. Para ello no hace falta privatizar ni imponer regulaciones, sino que es necesario alentar a las mismas comunidades locales que utilizan el común a elaborar normas para su uso, y nombra 8 condiciones para que se pueda tener un resultado exitoso. Por sus investigaciones, Elinor Ostrom ganó el premio Nobel de Economía en el año 2009, y su trabajo se ha visto corroborado en incontables casos en que el cuidado de un común se ha dejado en manos de comunidades locales e indígenas. La pregunta final con la que nos quedamos no es si algo es un común, porque casi todo lo que es natural es o fue un común. El aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra sobre la que vivimos. La pregunta es si ya está acercado, y si lo está, si los dueños están haciendo un buen trabajo preservándolo para todos, o si lo están explotando solo para ellos. Gracias por tu atención, y bienvenido al Holoceno.